Mi amor no es como la sangre que va, solo hasta el límite de una extremidad Es infinito como cuan lágrimas puedo llorar Y justamente cuando pienso que ya no podría amarte más Vuelves a aumentar el sentimiento Tú eres mi hasta, mi bandera y mi amor Es como el viento siempre a tu alrededor Viene de golpe con fuerza de ciclón No es mi intención Para que entiendas un poquito mejor Lo que pasa en mi interior Imaginación Va a hacerte falta es como más de un millón de gente dentro de mí Más de un millón de gente dentro de mí Imagina lo que es esto Mi amor no es una madeja de hilar Por más que tires no se puede acabar Definitivo es un amor final Siempre en plural Ya está grabado en mi interna prisión Con abajas Con abajas Que chollón Imaginación Va a hacerte falta es como más de un millón de gente dentro de mí Más de un millón de gente dentro de mí Imagina lo que es esto Imagina lo que es esto Es como más de un millón de gente dentro de mí Más de un millón de gente dentro de mí Sintiendo amor por ti Imagina lo que es esto Es como más de un millón de gente dentro de mí Más de un millón de gente dentro de mí Sintiendo amor por ti Imagina lo que es lo que es esto